El domingo 4 de febrero se volverá a vivir la maratón más linda del mundo, la Santa Fe Coronda. En las aguas, bueno, del río Coronda, aquí saliendo de la Laguna Setúbal en la Costa Negra. Este por eso lo vamos a saludar a su organizadora, Marcelo Micossi, que está en preparativos. Marce, me contabas recién ya ultimando detalles, con la confirmación de nadadores, los sponsors, el recorrido y todo lo que habitualmente tenemos en estos meses, días previos a la Santa Fe Coronda, que estará, como lo decíamos, en los primeros días de febrero. ¿Cómo andás? Bien, bien, buenas noches, muy bien. Sí, ayer hicimos la presentación oficial del evento, Casa de Gobierno, autoridades provinciales, municipales, autoridades de prefectura, muchos medios de prensa también, presentando una nueva edición de esta querida Santa Fe Coronda, la edición 2018, la edición número 44 en el historial, con muy buenas expectativas de participación de nadadores de todo el mundo, con la expectativa propia que hace a un evento de esta naturaleza en el verano de Santa Fe, donde no solo es deportivo, sino que también es cultural, es turístico. Sí, seguro. Santa Fe y zona, tiene una gran cultura del río, así que expectantes en función de poder dar un espectáculo de calidad. Contame cómo viene en cuanto a la confirmación de los nadadores, recién me decías, vamos a tener seguramente nadadores internacionales, de buen nivel, no sé si serán los mejores del ranking. Sí, sí, por supuesto. Hemos tenido ya solicitudes en cantidad de más de 30, 35 solicitudes, el número racional, lógico, es tener más o menos unos 25, 26 nadadores, y ya están pidiendo participación muchos nadadores de Europa, los equipos italianos, el equipo alemán, los equipos rusos, los franceses, la campeona del mundo, Bárbara Pozzobón, que fue debutante y ganadora en la última edición de la Coronda, la escuadra Azzurra, la fiamme oro de los italianos, con Simone Hércoli, que ya ha ganado en dos oportunidades la competencia, Eduardo Stocchino, que fuera segundo este año detrás de Damien Blau, los franceses, con Stéphane Lecate como campeón del mundo en los 90, y actual director deportivo de las aguas abiertas de la Federación Francesa, los rusos, con un muy buen equipo femenino, y por supuesto, muy buena cantidad de nadadores argentinos, alrededor de los 10 nadadores argentinos, con Damien Blau a la cabeza, como te decía, campeón del mundo hace un par de años, y ganador de la última edición, Guillermo Berto, en el cordobés, actual campeón del mundo junto al macedonio Eugenie Popashev, así que vamos a tener buen número de nadadores, buena calidad de nadadores, y bueno, esperemos que se den las condiciones como para tener una linda fiesta del río, con buen nivel competitivo y buena convocatoria de gente. Marce, se pudo aprender en algo de lo que pasó en el 2015, bueno, después también una suspensión de la maratón, se volvió a disputar en este 2017, digo, en cuanto a la competencia en sí, no solamente por parte de ustedes, sino también por parte del gobierno, de los municipios, para apoyar este evento, que es importantísimo para la Santa Fe y tan nuestro. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque creo que desde el punto de vista del Estado provincial y de los estados municipales y comunales que recorre la competencia, se ha tomado de alguna manera la maratón Santa Fe-Coronda como una política de Estado, donde hay que entender que apoyarla es apoyar un clásico del verano santafesino, que no tiene colores, no hay blancos o negros, no hay rojos, no hay unión, colón, van todos juntos en el río, ¿viste? Porque vos ves los botes, las lanchas, van todos acompañando a los nadadores, y creo que es fundamental el apoyo de la parte estatal, el apoyo de las instituciones intermedias, que las hay muchas que acompañan, los auspiciantes, un puñado de auspiciantes que nos acompañan siempre en bloque, y lo muy importante también es la participación que tienen los medios de comunicación, en darle difusión y tomar a la competencia como una cuestión muy nuestra, muy afirmada en los años pasados y próximos, y sea quien sea el que gane, ojalá sea un argentino, ojalá sea una argentina, pero consolidar el evento como tal, más allá de los nombres que hemos tenido y mucho a lo largo de la historia de la maratón, y ya que queda como está quedando como un evento, un ícono de Santa Fe, como lo es el Liso, el Alfajor o el Puente Colgán. Sí, seguramente. El recorrido ya está confirmado porque siempre les habla del recorrido de la maratón, de lo que es la entrada del vado, la zona de Sauceviejo, que tiene algo muy particular, pero que hay veces que por la altura del río hay que modificarlo. Claro, hoy por hoy, con la altura del río actual, que está por debajo de los 4 metros en el dique del puerto local, con la previsión que se tiene para los próximos meses que parece que no va a haber tantas lluvias, que nos va a afectar algo el fenómeno de la niña. Y por las predicciones que nos está dando Prefectura Nueva Argentina, vamos a tener un buen nivel de río, que nos va a permitir, como vos bien decías, ingresar al vado para unir, sumar a Santo Tomé a la competencia, para hacer las 3 cortadas clásicas de la competencia. La cortada de Sauceviejo, que para mí es una de las más lindas postales de la maratón, porque el nadador pasa a escasos 2 o 3 metros de la costa, la cortada de los suspiros, y ya llegando a Coronda, la cortada Maciel. Así que el recorrido está confirmado, la idea es largar en Costanera Este, después definiremos bien el horario, pero temprano en la mañana, entre las 9 y 9 y media de la mañana, y arribar allá, por allá, por las 6 y media, 7 de la tarde, a la costanera de Coronda. Marce, la gente se pregunta, ¿qué pasa con los nadadores santafesinos? Porque en su momento aparecieron, han ganado la maratón, creo que el último fue el Rafa Pérez. El Rafa Pérez, 2003. La gente, bueno, se acuerda de lo que fue en la década del 90, esa disputa entre Gano y Fleita, pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Con nadadores que surjan de nuestra ciudad, o de nuestra provincia, si querés, y que puedan ser protagonistas en la maratón? Y bueno, hoy están, de alguna manera, haciendo carrera, algunos nadadores como Aquiles Balaudo, de Galvez, que está dentro de los 10 mejores ranqueados en el ranking fina. Está Romina Invírqueme, que es jovencita y está haciendo sus primeros pasos en las aguas abiertas. El 25 de noviembre, él ganó el selectivo para la Santa Fe y Coronda, que organizamos siempre para los nadadores argentinos no ranqueados fina. Erika Jensen, que es muy jovencita, ganó la general del selectivo y tienen proyección a futuro. Hoy por hoy tenemos esos exponentes que no están como para ser top 5 del ranking, no están para ganar la maratón, pero sí para ganar experiencia y en algunos años por ahí tener posibilidades ciertas, concretas, de ganar la Santa Fe y Coronda o de tener un campeonato mundial. Hoy por hoy en Argentina el núcleo fuerte de las aguas abiertas se da en una provincia mediterránea que no tiene ríos o que tiene ríos de montaña, que es Córdoba. Córdoba se ha transformado en un centro muy importante de aguas abiertas con Guillermo Berto en la cabeza, actual campeón del mundo, y que fuera en el 2011, número 2, atrás de Petal Estoychefe en la Santa Fe y Coronda, y Cecilia Viagli, que hoy por hoy es la mejor nadadora de aguas abiertas de la Argentina, que ganara en el 2011 la competencia. Por ahí pasan hoy los mejores nadadores de Argentina de aguas abiertas, en el equipo que dirige Claudio Viagli, a través de la Federación Cordobesa de Natación y la Agencia Deportes Córdoba, que le da un muy buen apoyo a esta disciplina de aguas abiertas. En Santa Fe estamos en este proceso de crecimiento de algunos nadadores, que seguramente los frutos en cuanto a resultados impactantes se va a dar en unos años. Bueno, agendarse entonces el domingo 4 de febrero para aquellos que quieran seguir la maratón con sus embarcaciones, para aquellos que quieran ir a comer algo a la zona de las quintas y ver justamente a los nadadores que van a pasar muy cerquita, como lo decíamos recién, sobre todo en la zona de la costa de Sauceviejo. Así es, una convocatoria a toda la gente de Santa Fe, de Coronda, de la zona. Los esperamos en el río este próximo 4 de febrero en una nueva edición de, como vos decías, la más linda del mundo. Gracias, Marcelo. Y lo mejor, seguramente nos vamos a estar comunicando en enero, en febrero mismo, antes de la maratón, para saber en detalles y sobre todo la confirmación de los nadadores. Como no, con mucho gusto. Gracias por la convocatoria. Marcelo Micossi, el organizador de la Santa Fe Coronda, que volverá a correrse el próximo domingo 4 de febrero.